Hola, buenas tardes familia Colifro, mi nombre es Raquel y soy su instructora de yoga el día de hoy. Nuestra clase de hoy está enfocada en una postura, nuestra postura de hoy se llama Eka Pada Raya Kaputanasana, esta postura es una postura de apertura de cadera, lo que significa es la postura de la paloma real, entonces la postura asemeja o podemos ver como nuestro cuerpo simula una paloma. Vamos a comenzar nuestra práctica de hoy, recuerden tener cerca dos bloques, si pueden tener tres, cuatro bloques, tener una faja, agua, hidratación y un pañito. Vamos a comenzar en una posición coma, si tiene sus bloques o almohadones podemos sentarnos sobre los bloques. Recuerden que si me molesta alguna articulación, mi cadera, mis rodillas, yo me puedo sentar sobre uno o sobre dos bloques. Igual, la finalidad de la clase no es llegar a la postura final, sino es todo el camino que realizamos para llegar a la postura, todo el trabajo de fortaleza, todo el trabajo de equilibrio y todo el trabajo de preparación de nuestra articulación que poco a poco va a ir dando frutos. Tal vez no en nuestra práctica de hoy, pero con constancia y haciendo la clase varias veces a la semana podemos ver grandes resultados. Nos vamos a sentar en una postura cómoda. Recordemos que lo más importante para lograr avanzar en las prácticas o en las posturas es controlar nuestra respiración. Entonces, vamos a alargar nuestra espalda. Vamos a llevar la mano derecha debajo de la izquierda. En continuación, vamos a cerrar nuestros ojos. Comenzamos inhalando profundo por la nariz. Exhalamos igual por la nariz. Vamos a comenzar solamente concientizando nuestra respiración. Comienza a respiración. Comienza a relajar sus hombros, su espalda, su rostro. Inhale profundamente. Inhale profundamente. Llene sus pulmones de vida, de prana, de energía, oxigenando nuestros músculos, nuestra sangre y nuestro cerebro. Permita que su respiración sea larga y profunda. Inhale profundamente. Inhale profundamente y exhala lentamente, dejando que todo el aire salga de su cuerpo. Inhale profundamente. Expanda pecho, pulmones hacia los costados y hacia arriba. Inhala. 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 In exhalando, permita que su cuerpo se relaje, y conéctase con el flujo de conciencia universal, nos conectamos con nuestro momento presente, nuestro aquí y nuestro ahora, en la próxima exhalación vamos a llevar las palmas frente al corazón en el ángel y muda, y vamos a intencionar esta práctica de hoy, a escuchar nuestro cuerpo, a entender el movimiento de mis caderas, a ponerle atención y aprender cómo puedo moverlas para mayor flexibilidad, mayor movilidad, cómo puedo mover las caderas para mi beneficio, oxigenando nuestro cuerpo, nuestros ligamentos, alimentándonos, lentamente, abrimos nuestros ojos, vamos a levantar un poquito las rodillas, vamos a mover hacia adentro y hacia afuera, ahí dándole un poquito de movimiento a nuestras caderas, eso, y empezamos a mover, respire profundo, inhalamos, exhalamos, siempre con la espalda recta, vamos a salirnos de este bloque, si no estamos con bloque, no importa, vamos a salir de la postura, vamos a comenzar en posición de cuatro puntos, posición de la mesa, vamos a abrir nuestras rodillas un poquito más ancho que las caderas, y vamos a llevar los glúteos ligeramente hacia atrás, inhalamos profundo, la mirada hacia el frente, expandimos el pecho, exhalamos, exhalamos lentamente, el ombligo va ligeramente hacia atrás, eso, inhalamos, exhalamos, ahí es probable que comencemos a sentir los tobillos y las caderas, regresamos hacia el centro, y ahora vamos a empezar a hacer unos circulitos con todo mi cuerpo hacia el frente y hacia el lado, inhalamos, exhalamos, exhalamos, todo el aire de nuestro cuerpo, eso, inhalamos, al frente, exhalamos, atrás, déjole movimiento a nuestras caderas, vamos hacia el otro lado, exhalamos, inhalamos, inhalamos, exhalamos, muy bien, círculos, dándole movilidad a nuestro cuerpo, regresamos hacia el centro, vamos a llevar las rodillas en línea con las caderas, y ahora vamos a dibujar circulitos hacia atrás con las rodillas, y vamos a hacer unos de 4 a 6, ok, llevamos 3, inhalo, exhalo, 5 y 6, y ahora vamos a hacer los mismos circulitos hacia adentro, entonces, recuerden, usted puede trabajar de 3 a 6 círculos en el movimiento, va a depender de mi fuerza y de lo que mi cuerpo me permita hacer, ok, terminamos esos 6, vamos a llevar la rodilla bien arriba, abrimos y cerramos, y hacemos 2, 3, mantengo la respiración, 4, y una más, inhalo, y 5, regresamos, ok, ahora vamos a trabajar con nuestra pierna contraria, entonces, la llevamos la pierna, en mi caso la derecha, hacia arriba, y comenzamos a hacer circulitos hacia atrás, y hacemos 2, 3, 4, 5, y 6, recuerden, usted puede trabajar menos círculos, va a depender de su fuerza y de su condición física, ok, 3, siempre va a depender de como yo me sienta, 4, 5, y 6, y ahora abrimos y cerramos, 1, 2, 3, 4, 5, y una más, y 6, ahí ya trabajamos un poquito glúteos, se pueden sentir, vamos a llevar las manos hacia el frente, abrimos bien los dedos, y levantamos las caderas hacia arriba, y hacia atrás, elevamos glúteos hacia el cielo, en algo que cae el panazo, los hombros ligeramente hacia atrás, para medir si mi perro abajo está bien alineado, esta postura que estamos haciendo, hacemos una tabla, entonces, la distancia que tengo en mi tabla, a lo largo, es la misma distancia que utilizo en mi perro abajo, ok, separamos las piernas, al ancho de las caderas, y los hombros van hacia abajo, relajamos también el trapezo, a veces es un poco complicado tantas instrucciones, son instrucciones que se van entendiendo poco a poco con la práctica, a veces no sentimos la tensión que hay en mi espalda, entonces es cuestión de conciencia, de ir concientizando esa tensión, a veces la tensión es natural, o creemos que es un estado natural, pero en realidad no lo es, deberíamos relajar, respirar profundo, mirar hacia adentro, y dejar que se estire el cuello un poquitito, los glúteos se elevan bien arriba, los huesitos de las nalgas, los isquiones, y yo me mantengo respirando profundamente, inhalas, exhalas, inhalamos, caminamos hacia el frente, traemos los pies, uno a la parte del otro, y estiramos nuestra espalda hacia el frente, exhalamos, cabeza hacia el suelo, uttanasana, e inhalamos, urvastasana, manos hacia el cielo, vamos a hacer un poco de movimiento para calentar, entonces, recuérdense, el flujo de la respiración siempre va con el movimiento, no importa si es lento o si es rápido, cada uno va a buscar su propia velocidad, inhalamos, elevamos las manos hacia arriba y hacia atrás, exhalamos, bajamos la cabeza, uttanasana, me flexiono desde las caderas, puedes flexionar las rodillas para que eso suceda, inhala, mire hacia el frente y estire su espalda, lo que quiero es que la espalda esté recta, no importa donde apoye las manos, si soy flexible, tal vez pueda llegar hacia el suelo, exhala, camine hacia atrás, coloque las rodillas, chaturanga, flexione los codos, inhalamos, urvamukha, abre su pecho, hacia arriba y hacia atrás, levante sus muslos, exhalamos, eleve los glúteos, hacia arriba y hacia atrás, quedamos en el perro abajo, relaje los ojos hacia atrás, quedamos, tres, dos, estira el cuello y uno, mire hacia el frente, camine o brinque entre sus manos, estire la espalda, artha uttanasana, exhala, coronilla hacia el suelo, uttanasana, inhalamos, urvamastasana, vestido hacia el cielo, exhalamos, tadasana, posición de la montaña, inhalamos, manos hacia el cielo, exhalamos, manos hacia el suelo, inhalen, mire hacia el frente y estire su espalda, exhalen, camine o brinque, coloque sus manos, tómese su tiempo, no se apresure, chaturanga y bajo, inhalamos, urvamukha, puslos en el aire, exhalamos, adomukha, inhalen, lleve su pierna derecha hacia el frente, coloque el talón izquierdo en el suelo y levántese al guerrero uno, manos hacia arriba, ok, ese guerrero, vamos a llevar las manos hacia el estómago, hacia el vientre, y vamos a jalar el vientre hacia arriba, que se estire la zona del psoas, ok, entonces en lugar de hacer esto, hago esto, mi cuerpo va a estar en una sola línea media, inhalamos, manos hacia arriba, urvam, guerrero uno, perdón, exhalamos, las dos manos vuelven hacia el suelo, pierna derecha atrás, flexiona sus codos, chaturanga, inhalamos, urvamukha, pudlos hacia el cielo, y exhalamos, adomukha, levanta sus cadenas, inhalamos, pierna izquierda hacia arriba, y la jalamos al frente, corredor, inhalamos, manos hacia arriba, llevamos las piernas en el vientre, hacia arriba también, exhala, lleve sus manos hacia el suelo, coloque su pierna izquierda atrás, flexione los codos, chaturanga, inhalamos, urvamukha, muslos arriba, y exhalamos, adomukha, levante las caderas al cielo, relaje sus hombros, mantenga la respiración acá, durante cuatro veces, inhala profundo, exhala, relaje los hombros, inhalo profundo, exhalo, relajo los hombros, recuerden que la respiración es por su nariz, inhala por su nariz, exhala por su nariz, cada vez relaje más la espalda, si esta postura es muy pesada, voy a colocar las rodillas en el suelo, sostener, cuando se cansan, podemos ir hacia el niño balaz, relajamos el cuerpo, ok, ustedes deciden, ok, al inhalar, regresamos a la postura, camina, o brinca al frente de tus manos, alta uttanasana, espalda recta, recuérdense, opción una, opción dos, opción tres, y de ahí van para abajo, siempre y cuando la espalda parezca una mesa, exhala, baja la cabeza, inhalamos, urvam, sasana, manos hacia el cielo, exhalamos, tadasana, manos hacia los lados, inhalamos, hacia arriba, manos al cielo, exhala, flexiónese hacia muttanasana, inhala, mire hacia el frente, estire su espalda, exhala, camine o brinque, chaturanga, baja, inhalamos, eleva el pecho, los muslos, arriba, exhalamos, levanta las caderas, adho mukha esvanasana, vaya a su propio ritmo, tómese su tiempo, inhala, lleve su pierna derecha hacia el frente, y levántese, al guerrero uno, manos hacia el cielo, exhala, abra sus dos brazos, separe sus piernas, guerrero dos, inhalamos, mano izquierda hacia atrás, y exhalamos, las dos manos vuelven hacia el suelo, corredor, lleve su pierna derecha hacia atrás, y flexione sus codos, chaturanga, inhala, eleve su pecho hacia el cielo, y exhala, eleve sus caderas también, vaya a su propio ritmo, recuerde, si necesita ir más lento, vaya más lento, inhala, lleve su pierna izquierda hacia el frente, coloque su tarón derecho hacia el suelo, y levántese, al guerrero uno, exhala, abra sus brazos, sus piernas con buena distancia, rodilla izquierda abierta, guerrero dos, inhalo profundo, estira mis brazos, exhalo, recuerden, ombligo adentro, ok, suelo pélvico activo, inhalamos, eleve su mano izquierda hacia el cielo, estire todo lo que pueda, y si es posible, baja un poquito más, ahí va a depender de su flexibilidad de piernas, de caderas, exhale, sus dos manos, tocan el suelo, inhala, lleve su pierna izquierda atrás, y exhale, flexione sus codos y baje, chaturanga, inhala, urmamukha, abre su pecho y sus muslos en el aire, y exhalamos, perro mirando hacia abajo, si necesitamos un descanso, descansamos, eso, recuerde que el yoga se ajusta a usted, no usted a él, entonces, si estoy cansado, en cualquier momento, puede parar, detenerse, y las posturas, puedo hacerlas más suaves, si fuera el caso, ok, si nos quedamos acá, bajamos los hombros, mirada hacia el frente, camina, cobrinca entre sus manos, estira su espalda, exhala, coronilla hacia el suelo, inhalamos, manos hacia el cielo, crece, urvahastasana, y exhalamos, tadasana, vamos de nuevo, inhala, eleve sus manos hacia el cielo, exhale, flexiónese hacia uttanasana, bote todo el aire, inhale, mire hacia el frente, y estire su espalda recta, exhale, camine, o brinque hacia atrás, flexione sus codos, chaturanga, inhalamos, urvamukha, abre su pecho hacia arriba, y sus muslos cuelga, exhalamos, perro, mirando hacia abajo, relaja los hombros, nos quedamos en ese perro, mirando hacia abajo, bien relajados, quedamos ahí, inhalamos profundo, exhalamos, relajamos, eso, inhalando profundo, pierna derecha hacia el frente, me levanto al guerrero uno, manos hacia arriba, y mirada ante las manos, vamos a sostener este guerrero, durante tres o cuatro respiraciones, recuerdo, ombligo hacia adentro, inhalamos, manos hacia arriba, expandimos los pulmones, el pecho, exhalamos, pantorrilla izquierda hacia el frente, si es posible, relajo los hombros, buscamos el equilibrio, inhala, exhalas todo el aire, eso, inhalo, estiro mis brazos firmes, relajo mis hombros, exhalando, guerrero dos, abrimos los brazos, si mis brazos están cansados, manos a caderas, alineamos el arco del pie atrás, con el talón del frente, vamos a empujar, esa pantorrilla, hacia el frente, mientras mi pierna se ancla atrás, y abrimos los brazos, guerrero dos, inhalas, expando pulmones, exhalo, recuerden, todos estamos en la respiración, aquí estamos trabajando, una apertura de cadera, preparando nuestro cuerpo, para nuestra postura pico, inhalo, exhalo, lo importante es que trabaje la apertura, mi cadera, eso, mi articulación, que se vaya abriendo suavemente, igual trabajamos, la fuerza en nuestros cuadros, respira profundo, dos más, inhala, exhala, última, inhalamos, boto todo el aire, inhala, eleve su mano derecha, hacia el cielo, hacia el cielo, más arriba, mete su ombligo, y exhala, estir todo su cuerpo, hacia el frente, coloque sus dos manos, en el suelo, y lleve su pierna derecha, hacia atrás, tabla, ok, pueden trabajar, con rodillas, o sin rodillas, shatura y uva, inhalamos, urba mukha, el pecho abierto, y los hombros, hacia atrás, muslos arriba, exhalas, adho mukha, el perro mirando hacia abajo, eleva los glúteos, inhalas, exhalas, si está cansado, puede ir al niño, niña, si quiero seguir, me quedo arriba, cuatro, cinco respiraciones, eleva bastante, esos glúteos, que se estiren los isquiotibiales, consciente de sus manos, bien abiertas, inhale, lleve su pierna izquierda, hacia el frente, y levántese, al guerrero uno, manos hacia el cielo, bien el cubis, hacia el ombligo, ajá, mirada al frente, o si quieres, voy a llevarla hacia arriba, nada más, tened cuidado con las cervicales, pantorrilla izquierda, busca hacia el frente, y mi pierna atrás, bien anclada, inhalamos, expandimos pulmones, exhalamos, eso, unas tres, cuatro respiraciones más, evita la tensión en sus hombros, manténgase respirando profundo, inhala, y exhalando, cuando terminamos esas respiraciones, abrimos los brazos, virabalazan a dos, vean las piernas separadas, bien abiertas las caderas, bastante espacio, entre cada pierna, pierde el ombligo, hacia adentro, a menos que tenga poca movilidad de cadera, o poca fuerza, puedo ser un guerrero, más cerrado, ok, eso va a depender, siempre depende de mí, ok, de como yo trabaje mi cuerpo, de como lo conozca, manténgase en la postura, trabajando esta apertura de caderas, donde las ingles están trabajando, abriéndose, y donde mi cuadricep está sosteniendo, para que no me vaya para el frente, inhale, exhale, unas dos, tres respiraciones más, esa pantorrilla más hacia el frente, si es posible, inhale, exhale, eso, una vez más, inhale, estira sus dedos, las yemas de los dedos, quieren tocar los extremos, y bote todo el aire, al inhalar, eleve su brazo izquierdo hacia arriba, todo lo que pueda, y exhale, coloque sus dos manos en el suelo, estire todo su cuerpo, para trabajarlo, lleve su pie a la izquierda, hacia atrás, estire sus codos, bloquee sus codos, empuje sus escápulas, exhalando, con codos, perdón, con rodillas o sin rodillas, chaturanga, inhalas, urbamukha, haga su pecho hacia arriba, y hacia atrás, eso, esos hombros, bien atrás, muslos, bien arriba, y exhalando, colocamos las rodillas en el suelo, y vamos a descansar, en posición del niño, relaja su cuerpo totalmente, inhalamos, exhalamos, respiramos profundamente, en la posición de balasana, relaja totalmente, puede dejar caer sus manos atrás, si esta postura no es, no es posible, puedo quedarme acá, más arriba, o puedo quedarme acá, relajando, en una flexión hacia el frente, ok, mantenemos la respiración profunda, inhalo y exhalo, unas tres, cuatro respiraciones más, preparando nuestro cuerpo, dejándolo que descansa, un poquitito, después de este calentamiento, de esa movida, y cuando terminamos, ya me siento recuperado, recuperada, vamos a levantar las caderas, hacia arriba, vamos a trabajar, de pie, estiramos la espalda, al frente, exhalamos, uttanasana, inhalamos, urvahastasana, manos hacia el cielo, y exhalamos, tadasana, de aquí, vamos a entrar, a estabilidad de, de tobillo, de cadera, entonces, vamos a hacer guerrero 3, piernas juntas, posición de tadasana, inhalamos, espalda recta, y la pierna, ligeramente, vamos a llevarla, hacia el aire, hacia arriba, y hacia atrás, ojo aquí, mi espalda, está totalmente recta, en línea, si pasa esto, ya no funciona la postura, porque ya no estoy, activando los músculos, que necesito fortalecer, aquí, activo, aquí, no estoy haciendo mucho, ok, entonces, siempre hay una activación muscular, para poder, ver los frutos, de mi trabajo, en un futuro, ya sea, en mi postura, en mis músculos, en mi fuerza, en mi resistencia, acá vamos a trabajar, esa estabilidad de tobillo, la cadera trasera, la cadera, perdón, la cadera que está arriba, siempre busca, hacia abajo, en esta postura, del guerrero 3, el pie atrás, están flex, flex, los dedos del pie, ven hacia abajo, y yo me comienzo, a inclinar, hacia el frente, si es muy complicado, el equilibrio, para mí, entonces, coloco, los bloques, al frente, o una silla, o me sostengo, de una mesa, ojo aquí, la cadera, siempre cerrada, pierna derecha, hacia atrás, y yo, alargo mi espalda, y mi columna, también, acá vamos a trabajar, el glútero, ok, los glúteos, glúteo medio, inhalo, exhalo, distribuimos el peso, a toda la planta del pie, acá tenemos siempre, que medir nuestro cuerpo, porque a veces, tal vez, yo hago posturas, muy avanzadas, y tal vez, no estamos listos, entonces, vamos a ir poco a poco, cada uno, tiene su propia versión, en la postura, entonces, voy a ir buscando, la versión, que me favorezca a mí, que me trabaje, dejando el ego, a un lado, ok, no voy a buscar, la postura, más difícil, y más compleja, solamente, porque la quiero hacer, sino que voy a buscar, la postura, que yo sienta, cómoda, y que pueda trabajar, porque son posturas, que sostenemos, por periodos, largos de tiempo, manténgase respirando, inhala, exhala, como este guerrero 3, que estamos haciendo, yo ya siento, el glúteo izquierdo, donde me está sosteniendo, entonces, al sostener, tanto la postura, necesitamos estar, en una posición, cómoda, metemos el ombligo, y seguimos respirando, aquí llevamos, unas 4, 6 respiraciones, y podemos regresar, la pierna derecha, en el suelo, movemos un poquitito, las rodillas, ajá, movemos un poquitito, las rodillas, y ahora, vamos a trabajar, del lado contrario, entonces, su pierna izquierda, sube, vean que la rodilla, está estirada, el pie, ve hacia abajo, y mi columna, está recta, entonces, yo puedo trabajar, con los bloques, pero también, puedo trabajar, sin bloques, ahí depende, del grado de dificultad, que yo quiera, trabajar, de 6 a 8 respiraciones, alargo la columna, inhala, exhala, cuidado con las cervicales, intenten no estar viendo, vaciar, el frente, porque se pueden desbalancear, como yo, sino que buscamos, un punto fijo, en el suelo, ok, siempre mirada, hacia el suelo, ajá, si tengo mi punto fijo, eso me va a ayudar, un poquito más complicado, las manos hacia los lados, y la versión final, del guerrero 3, con codos extendidos, ustedes ven, cuál posición trabajar, cuál es, la que mi cuerpo aguanta, durante un periodo largo, ajá, eso, respiramos profundo, mirada hacia el suelo, inhala, exhala, siempre con activación, en esas piernas, si puede, va quitando un poquito, los bloques, ok, para que trabaje más, la fuerza en el tobillo, inhala, y exhala, regresamos, movemos un poquitito, las rodillas, flexionamos, una rodilla, la otra, despacito, y si puedo, un poquitito más, agarro mis codos, y me flexiono, hacia el frente, respiramos, profundo, soltamos, siempre busco, estar cómodo, escuche su cuerpo, escúchese, no quiero, sentirme, quiero estirar, no quiero que sea, algo tedioso, no quiero que sea, un esfuerzo extra, que me pueda lastimar, inhalo, regresamos, entonces, como, el trabajo está dirigido, a la cadera, vamos a seguir trabajando, un poquito más de pie, con ese balance, inhalamos, subimos el talón, derecho, hacia arriba, y exhalamos, rota externamente, la cadera, posición de largo, ojo acá, que la cadera, esté, en el puro centro, no puedo dejar que, se me recueste, porque esto, de estarlo trabajando, puede producir desgastes, entonces, y si ya tengo desgaste, entonces, mejor lo evito, cadera, al centro, cubis hacia arriba, opción uno, opción dos, opción tres, manos en el aire, y vamos a ver si puedo, un segundito, aquí chiquillos, no nos hemos ido, estaba subiendo un poquito la cámara, disculpen, aquí abrilita, inhalamos, expandimos, exhalamos, eso, esta es la versión uno, si yo puedo un poquito más, puede llevar, la planta del pie, a la pantorrilla interna, o al muslo interno, ajá, estas posturas, ya las hemos venido, trabajando anteriormente, en las otras clases, es bueno, irlas repasando, o irlas agregando, en las clases, para que vayan trabajando, el alineamiento, la flexibilidad, repetir las posturas, varias veces, trabajarlas, hace que desarrolle, esa fuerza, esa resistencia, esa flexibilidad, inhalo, exhalamos, opciones con las manos, manténgase ahí, si necesita sostenerse de algo, sosténgase, cada uno a su propio ritmo, y si quiere algo más difícil, cierre los ojos, y trabaje su balance ahí, con los ojos cerrados, ajá, difícil, complicado, busque retarse, ya sea abajo, o ya sea arriba, ¿ok? ahora, después de cuatro, seis respiraciones, que hemos venido trabajando, vamos a levantar la pierna, al aire, agarramos la, rodilla por el frente, o por dentro, y exhalando, abrimos la pierna derecha, ahí, casi me caigo ahí, abrimos esa pierna derecha, ajá, estiramos nuestra espalda, y la palma izquierda se abre, y llevas la mirada hacia el costado izquierdo, entonces, recuerden, en las posturas, no tienen que ser perfectas, yo lo único que tengo que hacer, es intentarlo, y hacerlo bien, a mi propio ritmo, a mi manera, manténgase respirando, inhalo, y exhalo, haga los movimientos muy lentos, para que sea más sencillo, para el cuerpo, reconocerlos, y entenderlos, utita hasta para los tazanabe, en una apertura de cadera, igual aquí trabajamos, de cuatro a seis respiraciones, puedo regresar la pierna, y aflojamos un toquecito, soltamos las caderas, ok, vamos con nuestro costado, con nuestro lado izquierdo, desde tazana, inhalo, y levante, y gire hacia afuera, ajá, recuerden, caderas al centro, ombligo hacia adentro, opción una, opción dos, u opción, tres, lleve la pierna del pubis, hacia el ombligo, ajá, que no le pase esto, revise, que no le está sucediendo, esto, ok, que la pancita está afuera, no queremos tener el ombligo, adentro, y los glúteos hacia abajo, hacen un ganchito, ok, ahí sostenemos, y podemos ir hacia utita, ah, perdón, las manos en las caderas, estiramos la espalda, inhalamos, exhalamos, y las opciones con las manos, o, al pecho, o, al cielo, respira profundo, inhalamos, exhalamos, recuerden, caderas le mantiene al centro, inhalas, de cuatro a seis respiraciones, en esta postura del árbol, una postura para crear raíces, para crear estabilidad, y sentimos que anda inestable algo, alguna emoción, algún sentimiento, alguna cosa que queramos materializar, esta postura, nos ayuda con la templanza, con lograrlo, opción, abriendo la cadera, o quita hasta para angustazana, ve, la mano puede ir por dentro, o por fuera, y el pie en flex preferiblemente, nos acomodamos, estire su espalda, y lleve su mano derecha, hacia el costado derecho, si esto es posible, lleve su mirada, hacia la palma derecha, y mantenga, de cuatro a seis respiraciones, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, si necesitas apoyarse sobre algo, puede apoyarse, no se preocupe, inhalas, exhalas, excelente, terminamos, es cuatro, seis respiraciones, ay, regresamos, podemos soltar las piernas, un poquitito, aflojamos, aflojamos, ok, ahora, vamos a trabajar, una torsión, esta postura, es de mis posturas favoritas, Parivrita Trikonasana, es una torsión profunda, vamos a verla, desde el nivel básico, principiante, partimos de Tadasana, piernas juntas, y vamos a llevar un paso largo, con la pierna derecha, no tan larga, metemos el ombligo, y el del cubismo, hacia el ombligo, y lo que queremos hacer es, rotar internamente, ok, entonces, vamos a hacer lo siguiente, la mano derecha, está la pierna derecha atrás, busca hacia el frente, y vean como rota mi cuerpo, agarro mi cadera, y busco hacia el ombro izquierdo, estiro mi espalda, acá empezaría una posición básica, opción uno, aquí me quedo muy feliz, puedo sostener mi equilibrio, mi balance, y si es posible, puede comenzar a buscar más abajo, tenga cuidado con la rodilla, nunca en rodilla, lleve sus hombros, siempre hacia atrás, para evitar la curva en la espalda, yo quiero que mi columna vertebral, se esté alargando siempre al máximo, y acá las opciones pueden mejorar, si tenemos un bloque, un bloque o dos bloques, ok, entonces, podemos colocar un bloque sobre el otro bloque, ajá, y volvemos a entrar en la postura, entonces, inhalo, estiro la espalda, y exhalo, con la mano derecha, buscamos el bloque, el hombro izquierdo empieza a buscar hacia atrás, y el mentón hacia adentro, alarga su columna, inhalas, exhalas, eso, aquí va a depender también, siempre de mi flexibilidad, y de mi cuerpo, yo puedo ir inclinándome, pero necesito que mi espalda siempre se encuentre abierta, siempre esté estirándose, ven acá, el punto de la cadera, con el punto del hombro, está en una línea recta, yo no puedo estar, corbeado, yo necesito que mi columna, y mis costados estén estirando, esa es la torsión, el glúteo hacia atrás, para que jale, todo el estiramiento muscular, toda esa activación, es una postura muy profunda, aquí podemos trabajar de 6 a 10 respiraciones, va a depender siempre de mi, intenten que el peso se distribuya, en ambas piernas, inhalas, exhalando, mirada hacia arriba, eso, cualquiera de las versiones que hayas realizado, si aquí estoy muy cómodo, estiro el brazo izquierdo, y si necesitan y pueden quitar el bloque, lo quitan, ok, va a depender de su habilidad, en la postura, inhala, exhala, y puedo llevar la mirada, hacia el cielo, giramos totalmente, como un tornillo, eso, manténgase respirando, cuando terminamos las 6, 10 respiraciones, inhalando, me levanto, con fuerza en las piernas, estiro mi espalda, y vamos a girar, para el lado contrario, ajá, giramos sobre los talones, ok, entonces, acá, lo mismo, puedo colocar el bloque, mano derecha en cadera, alargue su brazo izquierdo, y exhala, puede llevar su mano izquierda, al bloque, a los bloques, o a una silla, si no tengo bloques, o a una pared, lo que quiero siempre, es la torsión, y que mi espalda, esté recta, entonces, vean, que aquí el hombro, está en una línea con la cadera, aunque yo esté más arriba, y, siempre voy a buscar, esa línea recta, que se abra mi costado, y mi pecho, igual de 6, a 8 respiraciones, su mirada, busca hacia arriba, inhala, exhala, piernas firmes, distribuya el peso, en ambas piernas, recuerde, si no tiene que ser, la postura más avanzada, sino, la que más, me ayude, la que más sienta, en mi cuerpo, y nada, exhala, eso, respiramos de 6, a 10, cada uno, en su propio ritmo, pueden caerse, pueden deshacer la postura, pueden entrar, pueden salir, busquen su comodidad, hasta que encuentren su punto, se mantienen, no importa cuántas veces, tenga que intentar, inhala, exhala, a veces, ni siquiera se da, terminamos esas 6, 10 respiraciones, inhalo, estiramos la espalda, regresamos, posición de la montaña, Tadasana, eso, aflojamos un poquitito, las piernas, después de este trabajo, muy bien, excelente, se sienten, verdad, las partes traseras, de las piernas, ok, vamos a, flexionarnos, un poquitito, hacia el frente, lentamente, comienzo a flexionar, mi cuerpo, agarro mis codos, y bajo la cabeza, agarramos los codos, bajamos la cabeza, respiramos profundo, inhalamos, exhalamos, tenga los bloques cerca, ok, ven aquí, nos ponemos atrás, giramos los pies para afuera, y bajamos, me siento en los bloques, si soy muy pro, pueden ir quitando los bloques, va a depender, siempre de ustedes, meten los codos, y estiramos la espalda, entonces, acá estamos en posición de malasana, estiramos la espalda totalmente, y los codos abren las caderas, abren las rodillas, estiramos la columna, los pies, están girados, hacia afuera, 45 grados, más o menos, abrimos el pecho, y a veces, chicos, los talones no tocan el suelo, a veces, si no tocan el suelo, a veces quedamos aquí, entonces, con las puñecas, abro, y ven aquí los hombros, hacen una palanca hacia abajo, siempre va a depender, de mí, de nuestra habilidad, busquen, siéntanse, y perfeccionen lo que ustedes puedan, inhale, y exhale, todo es perfecto, tal y como es, que podemos mejorarlo, podemos hacerlo, ok, despacito, nos vamos a sentar, y vamos a seguir, con el trabajo, de apertura de caderas, para nuestra siguiente postura, ya casi llegamos, a postura pico, entonces, vamos a traer, la pierna, yo me senté en el bloque, vamos a traer, la pierna derecha, al frente, vean que está cruzada, opción uno, vamos a traer, la pierna derecha, encima, de la izquierda, a veces, la rodilla queda aquí, y yo quedo aquí atrás, pero, es normal, ok, entonces, busco los, saco los glúteos, los llevo para atrás, y lo que queremos acá, es, empujar los talones hacia arriba, y flexionarme suavemente, hacia el frente, a veces no me da, entonces, buscan una pared, y se repuestan a la pared, ok, si fuera el caso, ok, si fuera el caso, que no me puedo flexionar, para el frente, hacemos eso, ok, ahí, entonces, esta es la opción, número uno, con la pierna arriba, todavía opción, básico, puede ser la pierna a la par, ok, opción dos, si yo ya soy un poco más flexible, entonces, la pierna derecha va a ir, encima de la rodilla izquierda, el bloque es solamente, para que me ayude, si no soy muy flexible, pero si ustedes pueden, sin bloque, sin bloque, ok, entonces, el tobillo derecho, va a ir encima, de la rodilla izquierda, y el tobillo izquierdo, está debajo de la rodilla derecha, y esto hace una, un triángulo, adentro, saca sus glúteos, todo lo que pueda, estira su espalda, y coloca sus codos, sobre sus rodillas, a veces no se ve así, verdad, a veces se ve así, tal vez, entonces, puedo recostarme a un lado, y comenzar a bajar la cadera, de ese lado, ok, ok, aquí vamos a quedar, estira su espalda, inhala, y exhalo, comienzo a deslizarme, suavemente, hacia el frente, acá vamos a estar trabajando, lo que es el glúteo, la cadera derecha, se está abriendo, trabajamos de 6, a 10 respiraciones, esta es una postura, en la cual, podemos trabajarlo, desde 30 segundos, hasta 5, 6 minutos, por lado, ok, y entre más tiempo, la trabajemos, podemos ver los resultados, más rápidamente, entre más veces, al día, inhalo, por la nariz, exhalamos, igual, por la nariz, eso, muy bien, inhalamos, por la nariz, exhalamos, igual, por nuestra nariz, eso, hay unas 4, 6 respiraciones, entre más sostenga la postura, mejor, pero, pero, vamos a trabajarlo, por respiraciones, inhalamos, y exhalamos, cuando terminamos, esas 6, 10 respiraciones, vamos a cambiar la pierna, estiramos la pierna derecha, ajá, traiga la pierna izquierda, en la opción 1, 2 o 3, cualquiera, cualquiera de sus opciones, está perfecto, la que yo pueda realizar, ok, buscamos ese triángulo, adentro, otra vez, inhalo, alargo la columna, y suavemente, comenzamos a deslizarnos, hacia el frente, alargue su espalda, recta totalmente, inhalamos, exhalamos, exhalamos, todo el aire de nuestro cuerpo, eso, muy bien, inhalas profundo, y exhalas, eso, y trabajamos ahora, nuestra cadera izquierda, alargando, es una postura de permanencia, tenemos que estar acá, en la postura, entonces, a veces, si nuestra mente es muy inquieta, queremos salir de la postura, como podamos, la idea es que, estas posturas, nos ayuden a encontrar la paz, la calma, respirando profundo, inhalo, exhalo, la paciencia, también nos ayuda a cultivar, inhalas, y exhalas, puedes cerrar tus ojos, y solamente respire, inhala y exhala, terminamos esas cuatro, respiraciones, vamos a apujar aquí, un poquitito las piernas, apujamos ahí, soltamos, ok, vamos a venirnos de nuevo, a los cuatro puntos, y traemos la pierna derecha, hacia el frente, vamos a un corredor, entonces, pierna derecha, frente, acá, para que nuestra espalda, esté recta, bajamos la cadera, baja la cadera, y abre su pecho, entonces, la ingle, se abre, que es lo que queremos, que se estire las partes del psoas, puedo utilizar los bloques acá, o puedo utilizar los bloques acá, lo que queremos es que la cadera, vaya hacia abajo, ok, y si soy muy flexible, voy a buscar, los dedos en el suelo, la cadera en el mat, y puedo subir la rodilla, y aquí todo va a depender, de mí, ok, hombros hacia atrás, inhalo, y exhalo, hasta donde quiero llegar, y a donde puedo llegar, en este momento, cuál es mi versión, de la postura, en mi presente, puedo mejorarla, claro que sí, con el tiempo, tres, cuatro respiraciones, hombros atrás, concéntrese en la respiración, inhalas, exhalas, ok, salimos de esa postura, podemos con bloques, o sin bloques, llevamos la pierna derecha, hacia atrás, y ahora traiga su pierna, izquierda, hacia el frente, eso, bajamos la cadera, todo lo que pueda, igual, recuerden, si queremos estirar, en la zona de psoas, entonces, puede ser con las manos, espalda recta, y levanto la rodilla, esa es una opción, inhala, exhalo, que la rodilla izquierda, no se le abra, déjela viendo hacia el frente, inhalo, y exhalo, agua, a veces hay una resistencia, en la cadera, es normal, hay que ir soltándola, poco a poco, pura lubricación, y puro movimiento, si es posible, mantenga la rodilla arriba, abre el pecho, inhala, exhalo, exhalo, que se estire todo su cuerpo, eso, unas tres, cuatro respiraciones, igual, inhalas, exhalas, eso, llevamos la rodilla derecha, hacia el suelo, y volvemos la pierna, hacia atrás, ok, ahora, vamos a trabajar, nuestra postura, pico, ya estamos listos, estamos preparados, entonces, acá las opciones serían, vamos a trabajar, de cuatro puntos, vamos a entrar en la pierna derecha, cruzada, ok, entonces, o aquí la coloco al frente, la comienzo a caminar, hacia la izquierda, ajá, vean que la rodilla derecha cayó, entonces, en eso que cae, yo voy para el frente con la cadera, y coloco la rodilla derecha en el suelo, con la pierna trasera, me deslizo, hacia atrás, entonces, si mi glúteo no llega al suelo, voy a utilizar un bloque, me puedo quedar aquí arriba, lo que quiero es que mis dos caderas, estén viendo de frente, ok, aquí yo necesito, que mi cadera izquierda, esté, viendo de frente cerrada, ok, no puedo estar, recostado, o recostado, no puedo estar así, ok, esta cadera no puede estar arriba, tiene que estar, al frente, ok, entonces, ahí, sostenemos la postura, respiramos profundo, estiramos esa rodilla de atrás, todo lo que pueda, ajá, y me quedo, inhalo, hombros hacia atrás, y exhalo, ok, esta postura, encapada, raya kapotanasana, la postura de la paloma, trabaja lo que es el nervio asiático, entonces, nos ayuda a estirar, toda la parte del glúteo, de la cadera, que a veces, no sé si les pasa, pero a veces puede ser que se duerma, se duerme el pie también, a veces hay diferentes tipos de, de nervios asiáticos, de molestia, entonces, vamos a trabajar en esta postura, para que nos ayude a aliviar, cualquier tipo de dolor, o de molestia, estiramos la espalda, esta es una opción, si yo estoy muy aquí, muy, no puedo, puedo traer ese bloquecito, al glúteo, y eso me va a ayudar un poquitito más, o, un almohadón, ok, entonces, esta es una versión, la versión con la espalda recta, que a veces cuesta, porque la zona lumbar, tiene que hacer fuerza, y tiene que ser flexible, también, entonces depende, de mi, de como esté mi movilidad, en la columna, esta es la opción número uno, cada uno va ajustándose, a su cuerpo, y la opción número dos, usted puede ir, más hacia el frente, y se puede acostar, si es posible, si no me puedo acostar, puedo caminar las manos, o puedo llevarlas hacia el suelo, aquí me voy a quedar, en la versión, básica, intermedia, de la paloma, ok, aquí estamos abriendo, si yo soy muy flexible, y puedo ir más profundo, que sé que algunas personas pueden, con la mano derecha, agarro el dedo borde del pie izquierdo, o acá, ajá, y traigo, el talón, hacia, hacia la espalda, y rotamos el codo derecho, hacia arriba, esta es la versión completa, con la mano izquierda, hacia atrás, y la mirada, hacia el cielo, hacia el cielo, inhalo, y regreso, entonces, cada uno, escucha su cuerpo, y en su propia versión, vamos a salir de la postura, lentamente, comienzo a levantar, llevo la rodilla derecha, hacia atrás, vamos hacia un pequeño niño, estiro mi espalda, un poquito, inhalas, exhalas, y ahora, vamos a llevar la pierna izquierda, hacia el frente, cruzada la rodilla, si es posible, ese pie derecho, perdón, izquierdo, lo traemos, bien arriba, ok, yo lo que quiero es, que el talón izquierdo, casi que esté en línea, con la rodilla de atrás, ajá, a menos que sea doloroso, entonces, yo pongo el empeine, hacia adentro, ok, el tobillo, el talón, hacia adentro, si me molesta mucho, y si yo quiero ir metiéndole, un poquito más, de dificultad, comienzo a, a llevar la pierna, el pie, perdón, hacia el frente, estiramos la espalda, inhalamos, exhalamos, abrimos el pecho, aquí un poquitito, aquí también podemos probar, la versión con las manos sueltas, con las manos sueltas, vamos a trabajar la fuerza, de la columna vertebral, si yo veo, que me voy hacia el frente, y que no aguanto, necesito empezar a fortalecer, mi columna vertebral, para poder sostenerme arriba, que es muy importante, que mi columna, mis músculos, estén fuertes, un trabajo que se puede desarrollar, ok, ahora, podemos deslizarnos hacia el frente, si es posible, nos deslizamos, suavemente, y eso, ahí podemos sacudir un poquitito la cadera, hacia los lados, y eso va a permitir que la cadera, se afloje un poquito, ok, recuérdense, poco a poco, es un proceso, no podemos pretender hacer las posturas avanzadas, si es nuestra primera clase de yoga, a veces sí podemos, a veces tenemos las destrezas, y las habilidades, pero otras veces necesitamos entrenarles, ok, para los avanzados flexibles, la postura completa, escapada, raya kapotanasana, cada uno en su propia versión, y, quedamos ahí, unas 3, 4 respiraciones, y para regresar, me repuesto sobre el glúteo izquierdo, y salgo de ahí, ok, ahora mis piernas, quedaron un poquito, aflexibles, de esa apertura, entonces vamos a acostarnos, con las rodillas abrazadas, y nos vamos a balancear, de un lado, hacia el otro lado, eso, respiras, inhalas, exhalas, relajando los hombros, la espalda, todo nuestro cuerpo, se comienza a soltar, más todavía, eso, vamos a llevar las rodillas, hacia el costado derecho, la mirada hacia la mano izquierda, inhalamos, exhalamos, cierro los ojos, y descansa, respira profundo, inhalas, exhalas, eso, rodillas juntas, inhalamos profundo, exhalamos, regresamos hacia el centro, y llevamos las rodillas, hacia el otro lado, eso, abrimos el pecho, inhalamos, exhalamos, eso, quedamos aquí, unas tres, cuatro respiraciones, la vuelta a la carne, conectado con la respiración, soltando, cualquier frustración, que haya quedado, por la postura, o por la práctica, dejo que siga su camino, mis pensamientos, no importa, si hoy no lo logré, o si hoy la clase, estuvo fácil, o difícil para mí, lo que importa, es que la haya realizado, y que poco a poco, vaya adquiriendo, esos conocimientos, que mi cuerpo necesita, regresamos hacia el centro, vamos a apuntar las rodillas, los pies hacia afuera, las manos abiertas, inhalamos, exhalamos, cerramos los ojos, respiramos profundo, relájese, al exhalar, reentón, suelte el aire, libere, libere, inhale, por su medio, y exhale, suavemente, inhalas profundo, exhala, suavemente, inhalamos, exhalamos, suelte totalmente su cuerpo despacio estire sus piernas con sus ojos cerrados puede botar una A suelta libera inhala bote esas A y libere lo que haya quedado en su mente en su cuerpo y en su corazón aceptamos lo que mi cuerpo nos obsequia tal y como viene relájese totalmente y deje que sus exhalaciones sean lentas suaves inhalas, exhalas relaja su rostro, su boca y ven lentamente comienza a atraer sus piernas hacia el pecho abrazadas me balanceo de un lado hacia el otro lado y vamos a acercar las rodillas hacia el costado izquierdo exhalas posición de feto lentamente nos comenzamos a sentar con los ojos cerrados una postura cómoda estiramos nuestra espalda vamos a llevar las manos frente al corazón en el ángel en el ángel y mudra y mudra del agradecimiento y vamos a agradecer por un día más agradecemos por este momento que nos obsequiamos para nutrir nuestra alma para nutrir este cuerpo para nutrir nuestra mente muchas gracias a todos namasté bueno chicos me despido muchísimas gracias por participar espero que les haya gustado esta clase pueden dejar todos sus comentarios abajo nos vemos chau